Durante casi un año hemos dejado de vivir muchas cosas. Y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la B. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos mil veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción. Una vez más, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Y también llevando el mensaje incesante del uso del tapabocas, el distanciamiento físico, seguir los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. Damos inicio a nuestro espacio de prevención y acción haciendo un análisis de los principales indicadores del COVID-19 en Colombia para el día de hoy. Colombia llega de manera acumulada a 13 millones 907 mil 796 pruebas adelantadas. El número de casos positivos acumulados a lo largo de toda la pandemia es de 2 millones 667 mil 136. Los recuperados son 2 millones 488 mil 246. Hoy se registraron 16 mil 748 recuperados para un total de recuperación del 93.2%. También quisiera destacar que a corte del día de ayer Colombia llega a 3 millones 769 mil 499 vacunados y segundas dosis se han asignado 1 millón 155 mil 411. También quisiera destacar que el número de casos activos en Colombia es de 101 mil 106, una cifra inferior a la del día de ayer que fueron 104 mil 137. También quisiera destacar que del total de personas agredidas por esta enfermedad, el 96.4% se encuentra en este momento en atención en casa o ha estado en atención domiciliaria. En hospitalización tenemos el 0.4% y en unidad de cuidado intensivo el 0.1%. También quisiera destacar que se han realizado el día de hoy 62 mil 835 pruebas y se han registrado 14 mil 189 casos positivos, una cifra inferior a la de ayer, una positividad del 22.5%, donde el 51.8% de los casos ha estado concentrado en cinco ciudades. También quisiera destacar que el día de hoy se han registrado 420 fallecidos y le expresamos nuestra solidaridad a las familias que han perdido a sus seres queridos y expresamos también que el 81.1% de estos casos de letalidad estuvieron concentrados en cinco municipios. También es muy importante destacar, y lo va a explicar ahora el ministro Fernando Ruiz, que de estos incidentes fatales registrados el día de hoy, también tenemos unos registros que han llegado, se han actualizado el día de hoy, que vienen de días anteriores, que es muy importante precisar en la manera como se hace la valoración epidemiológica de este resultado del día de hoy. También a nivel internacional, el mundo llega a 141 millones 684 mil 613 casos acumulados en toda la pandemia, los casos activos son 18 millones 514 mil 469, los recuperados son 81 millones 18 mil 628, y el mundo registra total de fallecidos acumulados de 3 millones 24 mil 290. Como lo hacemos al comienzo de semana, siempre hacemos un balance y un análisis de los principales indicadores que tiene nuestro país a la luz de los indicadores que hemos construido con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para ver nuestro comportamiento comparativamente con el mundo. Quisiera empezar compartiéndoles a ustedes el indicador de contagios por millón de habitantes, donde Colombia registra 51 mil 963 y se ubica por debajo de países como Chile, Argentina, Italia, Reino Unido, Brasil, España, Suiza, Portugal, Bélgica, Francia, Países Bajos, Panamá, también Suecia, Israel y Estados Unidos, entre otros. En muertes por millón de habitantes a lo largo de la pandemia, Colombia registra 1.338, ubicándose por debajo de países como Suecia, Panamá, Francia, México, España, Portugal, Estados Unidos, Perú, Brasil, Reino Unido, Italia, Bélgica y Bulgaria. También en la tasa de letalidad, nuestro país registra una tasa de letalidad del 2.5 por ciento por debajo de Bélgica, Alemania, Brasil, Indonesia, Reino Unido, Italia, Irán, Perú, Suráfrica, China, Ecuador, Egipto y México, entre otros. Muy importante también destacar en cuanto al número de pruebas promedio día, en este mes de abril, que tiene en este momento 19 días, Colombia tiene un promedio ya de 61 mil 779, superando los meses pasados de marzo y de febrero del año 2021. También en cuanto a pruebas procesadas promedio mes, en lo que va ocurrido de este mes ya llevamos un millón 112 mil 23 y obviamente faltándonos todavía más de 10 días del mes, estaremos seguramente por encima de las pruebas procesadas en los meses de marzo y febrero pasados de este año 2021. En cuanto a recuperados por mes, en el mes de abril vamos en 195 mil 967, lo cual nos hace suponer claramente que en términos de recuperación vamos a superar al mes de marzo, ya superado, y estaremos próximos a superar el mes de febrero, que se ubicaba con 220 mil 485 recuperados. De manera que en eso también estaremos haciendo seguimiento. Y muy importante también evaluar este otro indicador, la positividad mensual, donde en lo que va corrido del mes de abril tenemos una positividad del 22.5%, muy similar a la que tuvimos en el mes de diciembre del año 2020, por debajo de la que tuvimos en el mes de enero de este año, cuando se dio el segundo pico. Y esto nos invita también a que tengamos todas las precauciones en las próximas dos semanas de este mes. También en cuanto a vacunación, muy importante también mostrar que Colombia llega ya a 3 millones 769 mil 499 con el corte al día de ayer y esperamos seguir aumentando y acercarnos rápidamente hacia la meta del vacunado, 4 millones para seguir creciendo. Y también en el balance general, que lo podemos ver a continuación, Colombia tiene un 93.2% de recuperados, tiene un 4.3% de casos activos, un 2.5% de fallecidos. También quiero compartirles a ustedes hoy una historia de recuperación. La historia hoy es la de María Angélica Navia. Ella nos cuenta cómo enfrentó esta enfermedad, cómo salió adelante y cuál es la recomendación que le quiere enviar a todas las familias de nuestro país. María Angélica Navia, 27 años, psicóloga clínica, recuperada de COVID-19. Ella se contagió en un viaje. El año pasado estuve viajando a Estados Unidos y cuando llegué era el momento donde todavía nos estaban pidiendo la PCR para volver a Colombia. 96 horas antes me la hice, salió negativa. Ya cuando volví a Colombia y estando ya en Colombia, esa primera semana empecé a presentar síntomas y ahí una persona con la que estuvimos en contacto nos llamó a decirnos que había salido positivo. Presentó fuertes síntomas y esto la puso en alerta. Primero sentí un dolor de cabeza bastante intenso, tuve unos cambios de temperatura bien abruptos, tuve un cansancio y una fatiga por todo el cuerpo. Su recuperación se basó en los buenos hábitos. Me enfoque mucho en una alimentación balanceada, en tratar de dormir las horas que son, incluso tratar de hacer ejercicio, todo para que mi cuerpo de alguna forma también estuviera sanando. La recuperación no estuvo tan complicada. Afortunadamente no me tuve que incapacitar. Lo que me permitió sobre todo salir adelante era pensar que esto era temporal y tener mucha fe de que todo fuera a salir bien. Ella llama a que seamos conscientes y a que nos cuidemos aún más. Y yo creo que entre más nos cuidemos, no solo nosotros, sino más vamos a cuidar a todas las personas que queremos. Entonces es el momento para cuidarnos más que nunca. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Ahí veíamos ese importante testimonio y también un testimonio de vacunación. Quiero compartirles hoy. El turno es para Dioselina Ibáñez. Ella tiene 70 años y nos cuenta la alegría de recibir la vacunación e invita a los colombianos para que también acudan a estas jornadas gratuitas, seguras y sobre todo que son, ante todo, una política de la vida. Seguimos avanzando y queremos cumplir rápidamente nuestra meta de 4 millones para seguir creciendo. Veamos esta historia. Mi nombre es Dioselina Ibáñez Suárez. Mi edad, tengo 70 años. Yo pienso que la vacuna es importante, vacunarse uno para prevenir el COVID y que es necesario realmente. Es un pinchazo muy insignificante, una cosa normal, natural. Muchas gracias por tenernos en cuenta que es importante, pues uno ya mayor necesita más que la juventud. Entonces, muy agradecida con ellos. Que Dios los bendiga por este acto de ayuda. Yo los invito a que se vacunen, que la vacuna es importante, que sin miedo, que sin nada, porque eso no es nada del otro mundo. Una vacuna y ya está. Veíamos esa linda historia de recuperación y también hoy queremos hablar de cómo el PAEF ha llegado a la micro, pequeña, mediana y gran empresa en todo el país y ha protegido el empleo de cerca de 3.4 millones de trabajadores que han recibido ese subsidio de la mitad del salario mínimo legal mensual o el 40%. Este ha sido un programa muy importante para enfrentar en esta pandemia los avatares que también la pandemia trae para los generadores de empleo. Hoy el turno es para Muebles Electromuebles Richard, una empresa que gracias al PAEF ha protegido el empleo y trabaja por la reactivación de Colombia. Electromuebles Richard es un almacén dedicado a la venta de muebles y electrodomésticos en la ciudad de Cúcuta con una trayectoria de 20 años de servicio. Con la pandemia el electromuebles Richard lo afectó económicamente, comercialmente y no había ventas, no había flujo de dinero. Nos quedamos totalmente pues sin capacidad para mantenerse en el almacén. Empleados que tengo con 5 años, 10 años y hasta más trabajando conmigo, tenía que cumplirles con la nómina. De algún momento que no había flujo para pagarles. El PAE para el automueble Richard fue una ayuda muy importante. Si no hubiese sido por el PAEF, por la ayuda del gobierno, por el PAEF, créanme, lo que este almacén ya no existía. Me había visto obligado a cerrarlo. Lastimosamente. Esa era la verdad y para allá iba. El automueble se beneficiaron con el auxilio del PAE 7 empleados directos. Creo que el gobierno del presidente Duque y su grupo de trabajo han hecho una labor muy importante y ha apoyado mucho, nos ha apoyado mucho a nosotros como empresa para sostenernos y sostener los empleados. Yo como empresario, señor presidente, le pediría, por favor, que siga con los programas de ayuda, de secciones, de todos los programas como el PAEF y otros que nos puedan favorecer y nos ayuden en esta crisis. Y está con nosotros hoy el ministro de Salud, Fernando Ruiz, porque queremos hacer un balance de cómo se está comportando la pandemia en nuestro país, ver cuáles han sido los puntos más críticos y también dónde debemos tomar medidas adicionales. Claramente el mensaje que yo quiero transmitirle a toda la familia colombiana es que llevamos más de un año, ha sido un año intenso, largo, además supremamente exigente para todos. Por supuesto, esta enfermedad sigue golpeando al mundo. Hemos visto cómo en las últimas semanas el tercer pico fue devastador en muchos países de Europa y también de América Latina. Nosotros hemos visto cómo se ha presentado ya en varias ciudades este tercer pico y por supuesto tenemos que ir sorteando y proteger la disponibilidad de toda la red integrada hospitalaria del país, entre otras cosas para responder y ayudar con remisiones, con solidaridad cuando sea necesario. Por eso, las medidas que se aplican, muchas de ellas preventivas, claro que traen incomodidad y traen también molestia para muchos sectores, pero muchas veces estas medidas son necesarias para contener la capacidad de transmisión de este virus y para responder a las necesidades de los ciudadanos en materia de salud. Por eso, le he pedido al ministro que hagamos hoy un balance de cómo se encuentra esta situación en varias ciudades y también hacer una revisión integral de lo que han sido las medidas adoptadas para la ciudad de Bogotá en las últimas dos semanas y las que se adoptarán en los próximos tres días, sobre todo previendo que no tengamos una presión mayor sobre las unidades de cuidado intensivo en nuestra ciudad capital mientras también vamos sorteando la presión de esas unidades de cuidado intensivo en otros lugares del territorio. Queremos que así como lo hemos hecho en otros momentos de esta pandemia donde hemos pasado por momentos de mucha presión y de mucha intensidad sobre las unidades de cuidado intensivo que toda la capacidad integrada del sistema de salud responda y responda de manera eficaz. Ministro, señor presidente, un saludo para los compañeros de la mesa, un saludo para todos los colombianos. Dentro de ese análisis que vamos a presentar donde tengo unas gráficas, vamos a presentar el análisis de Colombia donde se muestra cómo claramente el país se encuentra en un tercer pico tanto en el número de casos como en los fallecidos que en el caso de hoy, por ejemplo, se refiere a 420 fallecidos de los cuales 329 corresponden a días anteriores. Tenemos en Colombia, en la siguiente, podemos ver una tasa de ocupación de cuidado intensivo del 77 por ciento con una disponibilidad del 23 por ciento que ha venido reduciéndose progresivamente durante las pasadas semanas. En algunas de las ciudades que queremos analizar están Manizales, Manizales que presenta un pico importante de contagios con un número no, un pico no tan claro en términos de muertes y una ocupación del 85 por ciento de las camas de cuidado intensivo. Por otro lado, en contraste, ciudades como Cúcuta que tienen un pico muy fuerte durante el mes de diciembre y enero, el pico que se presentó en ese momento es de una intensidad mucho menor y tiene una ocupación de cuidado intensivo del 49 por ciento. Medellín, la ciudad que en ese momento está en una situación más crítica ha tenido un número relativamente reducido de contagios a lo largo de toda la epidemia y presenta un pico el más alto que ha tenido la ciudad y esto se corresponde con toda el área metropolitana del Valle de Aburrá con un pico también desafortunadamente en el número de fallecidos y una ocupación del 97 por ciento de las camas de cuidado intensivo, lo cual nos ha obligado a desplegar toda una acción en conjunto con el departamento, con la ciudad de Medellín y con todos los alcaldes del área metropolitana para poder contener y manejar toda la situación de incremento en el número de casos. Barranquilla presentó un pico importante en número de contagios, asimismo un pico de fallecimientos, tiene en este momento una ocupación de 78 por ciento, lleva prácticamente tres semanas estable en esa ocupación, lo cual nos indica que digamos la presión que se ha venido dando sobre la estructura de servicios ha venido siendo sostenida con tendencia a la estabilización. Río Hach es otra ciudad que presenta un pico importante en el número de casos con un pico también menor pero importante en términos de fallecimientos y una ocupación de cuidado intensivo del 77 por ciento. Bogotá tiene en ese momento un pico de menor intensidad en contagios al presentado durante los meses de diciembre y enero con un crecimiento también en el número de fallecimientos una ocupación de camas de cuidado intensivo del 85 por ciento. Todas estas acciones nos ha llevado presidente a considerar diferentes medidas que son absolutamente importantes para poder efectuar la contención de la pandemia y para poder manejar la situación de la manera más relevante y hemos tenido evidentemente ciudades medidas diferentes ciudades donde la situación epidemiológica del país nos ha obligado a expedir la circular que se expidió con el ministerio del interior tenemos municipios en observación por aumento en casos y muertes que son Bogotá Manizales Armenia Tunja Barranquilla Montería Leticia y Pereira y ciudades en observación con incremento tanto en casos como muertes como en la ocupación de UCI que son Medellín Cali Santa Marta Barranquilla Valledupar que son las ciudades que en este momento se encuentran con mayor nivel de seguimiento las recomendaciones que se expiden deben ser implementadas a partir de las cero horas de hoy lunes 19 de abril de 2021 hasta las cero horas del lunes 3 de mayo de 2021 y es importante recordar que cuando la velocidad de ocupación de camas en un territorio en un término de tres días presente un ascenso en un porcentaje igual o mayor al 20% podrá solicitar al Ministerio de Salud la evaluación de medidas especiales como recomendación para los alcaldes y gobernadores está no autorizar los eventos de carácter público que impliquen aglomeración de personas no habilitar la apertura de discotecas y lugares de baile prohibido el expendio de consumo de medidas embriagantes reforzar el control para evitar la realización de fiestas y reuniones en general prohibir la realización presencial de todo tipo de celebraciones de carácter regional y los municipios con ocupación mayor al 70% o altos niveles de contagio podrán regular el uso de sitios públicos que den aglomeración como playas malecones plazoletas en las que se identifique violación a los protocolos de bioseguridad la regulación deberá presentarse a las zonas y donde se presenten las condiciones expuestas y por último fortalecer la estrategia PRAS por parte de todos los actores del sistema para garantizar la búsqueda activa el aislamiento y la toma de pruebas motivación al teletrabajo en las instituciones públicas y privadas y establecer compromisos para tomar medidas que eviten aglomeraciones en las instalaciones y en los medios de transporte para la familia tomar autoaislamiento hacer un autoaislamiento responsable no salir de casa si se tienen síntomas retilatorios o si se ha tenido contacto con un caso sospechoso confirmado evitar visitas a familiares o amigos con quienes no se conviva hacer buen uso del tapabocas del distanciamiento físico y estar atentos a cualquier manifestación de las vías respiratorias presidente tenemos un video sobre las medidas de autocuidado aunque el plan nacional de vacunación contra el COVID-19 avanza de manera progresiva en este momento de la pandemia en el que se reporta un incremento en el número de contagios y decesos y las unidades de cuidado intensivo se encuentran en un alto nivel de ocupación debemos seguir cuidándonos y evitar cualquier acción que genere algún riesgo de contagio por esta razón el ministerio de salud y protección social invita a los ciudadanos a que mantengan las medidas de autocuidado tales como usar el tapabocas correctamente cubriendo nariz y boca además lavar las manos con frecuencia evitar aglomeraciones y procurar por permanecer en espacios en los que haya ventilación si bien llevamos más de un año con estas medidas y quizás lleguemos a sentir algún grado de agotamiento estas estrategias son el aporte que como ciudadanos podemos entregar para mitigar los efectos de la pandemia y entre todos superar el COVID-19 lo más pronto posible presidente disculpe me quiero hacer una corrección en la elaboración de las medidas las medidas deben ser implementadas a partir de las cero horas de hoy lunes 19 de abril de 2021 hasta las cero horas del lunes 26 de abril de 2021 cuando se declara una nueva evaluación por parte del comité epidemiológico para tomar decisión frente a las semanas subsiguientes gracias ministro además todas estas medidas son acordes con la resolución que presentamos en días pasados y donde se establecen las medidas a tomar de manera legítima de manera concertada y además de manera coordinada entre las autoridades locales y el gobierno nacional cuando se llega a un nivel de ocupación de unidad de cuidado intensivo y también siguiendo patrones relacionados con contagios por millón y muertes por millón de manera que estas medidas se van tomando de conformidad con la resolución y para ejercer un control sobre la capacidad de transmisión del virus de manera que tengamos la capacidad de responder en el sistema de salud a toda esta embestida que se ve ya en varias ciudades de nuestro país también quisiéramos enviar dos mensajes que son muy importantes talento humano en salud y su vacunación a través de la plataforma PIS yo quisiera ministro Fernando que expliquemos cómo está funcionando la plataforma PIS pero invitamos a que todos los colombianos y aquellos que están en el todo el sector de la salud al talento humano en salud para que vean cómo deben procesar su información sobre todo para aquellos que todavía no han recibido la vacuna y que al registrarse la recibirán de manera pronta hasta el 23 de abril estará habilitada la plataforma PIS para que los prestadores de servicios de salud hagan el cargue del talento humano en salud personal de vigilancia en salud pública de las secretarías de salud que realizan inspección vigilancia y control profesionales independientes apoyo logístico y administrativo estudiantes de las áreas de salud internos residentes y docentes que desempeñen sus funciones en prestación de servicios de salud y su priorización en el plan nacional de vacunación contra el COVID-19 las personas cargadas quedarán asignadas a la etapa 2 de manera automática teniendo en cuenta que de esta plataforma la cual es la base de referencia para mi salud la información pasa a mi vacuna un punto importante a destacar es la inscripción por parte de las entidades territoriales de su personal de vigilancia de salud pública laboratorio vacunación o los que apliquen dentro de la secretaría de salud que realicen trabajo de búsqueda activa comunitaria rastreo investigación de campo entre otros lo anterior indica profesionales del sector que por su labor pueden tener contacto con personas potencialmente infectadas o que tengan contacto con muestras si señor presidente efectivamente estará abierta la plataforma PISIS hasta el 23 de abril para los diferentes prestadores de servicios de salud para que consignen todo su talento humano y estarán esas personas serán cargadas automáticamente en la etapa 2 para poder proceder con su tema con su vacunación y es importante que la información se consigne por parte de las diferentes entidades sea completa de incluir personal vigile de vigilancia en salud pública laboratorio vacunación las personas que apliquen dentro de la secretaría de salud que realicen trabajo de búsqueda activa comunitaria rastreo investigación de campo entre otros es muy importante tener en cuenta que es solamente el personal que está en contacto directo con con pacientes con personas en la comunidad los que tienen las condiciones anteriormente anotadas igualmente entre los entornos clínicos son aquellas personas que trabajan específicamente en el área clínica contacto directo con pacientes quienes hacen labores administrativas que no tienen contacto con pacientes en entornos clínicos no entran dentro de esta dentro de este llamado para la plataforma para llenar la etapa en la plataforma PIS muchísimas gracias ministro Fernando y lo voy a invitar a que veamos también algunas preguntas que nos envía la ciudadanía relacionadas con el plan nacional de vacunación veamos la primera buenas tardes mi nombre es Juliana si alguien tuvo contagio de COVID al cuánto tiempo se puede aplicar la vacuna contra el COVID buena pregunta Juliana lo que hemos establecido con las autoridades sanitarias basada también en la experiencia internacional si una persona contrajo COVID puede ser vacunada 90 días después de haber tenido la enfermedad alguna precisión médica Fernando no presidente específicamente esa es la recomendación para las personas que tienen debido a que tienen naturalmente un nivel de protección que se mantiene a lo largo del tiempo y que 90 días después se puede reforzar con esta vacunación ¿qué otra pregunta tenemos? muy buenas tardes mi nombre es Mateo Naya y mi pregunta es si tengo una familia acostada en la cama priorizado para vacunación ¿qué debo hacer para que le aplique la vacuna en su vivienda? muy buena pregunta en ese caso como lo hemos dicho también tantas veces acá en Prevención y Acción ponerse en contacto con la EPS indicar la condición en la que está el paciente y por supuesto está contemplado dentro del plan de vacunación que a ese tipo de patologías o situaciones se pueda aplicar la vacuna en casa Fernando sí sí presidente la vacunación en casa está dentro de los lineamientos se puede practicar y le recomendamos que se comunique con su EPS para poder programar la respectiva vacunación ¿qué otra pregunta tenemos? buenas tardes mi nombre es Esteban Fagua y mi pregunta es en caso de que la EPS no me llame para ser vacunado ¿puedo dirigirme a cualquier punto de vacunación? es una buena pregunta Esteban lo que es importante es si una persona está dentro del grupo etario del plan nacional de vacunación en la etapa en la que va no lo ha llamado la EPS primer elemento llamar a la EPS segundo actualizar el registro y tercero una vez se ha surtido la etapa y se abre también lo que se conoce como vacunación espontánea se puede acudir al centro pero lo más importante es si está dentro del grupo etario y no lo ha llamado inmediatamente ponerse en contacto con la EPS y actualizar la información ministro no hay necesidad de anticiparse va a haber siempre una etapa en la que se abre la vacunación los grupos etarios continúan con vacunación abierta de manera que se puede seguir a lo largo del tiempo continuando y accediendo a la vacuna ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes mi nombre es Sofía García y tengo una pregunta si en los últimos días he tenido gripa ¿me puedo vacunar? Sofía buena pregunta lo que se ha recomendado y lo hemos dicho también tantas veces si hay síntomas y se tiene agendada la vacunación lo responsable es ponerse en contacto con la EPS y hacer una reprogramación de esa cita Fernando Sí la razón por la cual se pide la reprogramación es porque la persona puede estar contagiada del mismo COVID puede no saberlo puede no tener puede estar en lo que se llama una ventana y no tener efectivamente una prueba positiva por lo tanto lo recomendable y la forma de cuidar a los demás es no acceder a esa cita y reprogramarla en el momento en que ya tenga la seguridad de que no va a tener una afectación hacia las demás personas tenemos también al doctor Cuauhtemo Ruiz quien es el director de inmunización en la organización panamericana de la salud doctor Cuauhtemo muchas gracias y también lo que queremos es que usted nos analice la situación de vacunación en el mundo y particularmente la situación en América Latina y también obviamente las advertencias que han hecho ustedes que son muy importantes nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo vacunación no significa que la enfermedad no nos vuelve a golpear la vacunación nos previene de los golpes más fuertes fortalece nuestro sistema inmunológico pero en esencia la recomendación es vacunación y seguimos con todas las medidas de autocuidado lo escuchamos doctor Cuauhtemo muchas gracias señor presidente y gracias por invitarnos nuevamente a participar en este programa como usted bien señala el programa de inmunización ha avanzado importantemente en el mundo en América hasta el día de hoy 49 de los 51 países y territorios de la región de las Américas ya están aplicando algunas dosis de vacuna contra COVID-19 muchos de estos países 29 específicamente han recibido la vacuna a través del mecanismo COVAX y otros países han sido a través de los acuerdos bilaterales o donaciones que han recibido hasta el día de hoy en América se han aplicado 287 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 lo cual representa el 38% del total de las dosis aplicadas en el mundo eso si lo llevamos no de América sino lo llevamos a toda América Latina y el Caribe excluyendo Estados Unidos y Canadá podemos decir que en la región de América Latina y el Caribe se han aplicado 74 millones de dosis de vacunas lo cual ha llevado a que 27 millones de personas ya hayan completado su esquema de vacunación como usted bien lo señala tenemos el reto de tener más vacunas hasta el día de hoy 11 diferentes tipos de vacunas han sido o están siendo aplicadas por los países de la región de las Américas estas vacunas vienen de tres plataformas diferentes las que se hacen con ácido ribonucleico o RNA las que se hacen con virus inactivado y las que se hacen lo que se llama el vector viral como usted bien lo ha señalado la vacuna es un elemento muy importante pero la vacuna no va a parar en estos momentos la pandemia por eso los países han establecido sus programas priorizando a qué grupos van a aplicar primero la vacuna y cuáles van siguiendo de acuerdo a los riesgos que se van encontrando la mayoría de los países de las Américas han seguido la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud un ejemplo exitoso de seguimiento de estas recomendaciones técnicas ha sido Colombia lo cual ha permitido que se vaya avanzando con el programa de inmunizaciones nuevamente la vacuna es un elemento importante pero no es la salvación en estos momentos las vacunas nos van a ayudar a evitar muertes pero no nos van a evitar transmisión por lo tanto debemos seguir con todas las medidas no farmacéuticas de protección y distanciamiento social de acuerdo a las recomendaciones que den las autoridades de salud muchas gracias señor presidente muchísimas gracias doctor Cuauhtemo por ser esa voz en el programa de inmunización de la Organización Panamericana de la Salud y está con nosotros la doctora Marta Ospina ella es la directora del Instituto Nacional de Salud y ha estado haciendo todas las investigaciones sobre el comportamiento del COVID-19 en Colombia doctora Marta sabemos además que hay más de 1500 linajes y cepas de este virus circulando en el mundo hemos encontrado este fin de semana unos casos en Colombia también correspondientes al linaje o cepa del Reino Unido se están haciendo estudios también en materia de transmisibilidad pero también en materia de letalidad me gustaría que usted le hablara a los colombianos desde su óptica científica pero aterrizando esto en el lenguaje ciudadano qué significan también estos estudios y qué herramientas de prevención adicionales debemos observar claro que sí tenemos en Colombia circulando 50 52 linajes del virus SARS-CoV-2 estamos hablando de que se trata del mismo virus que causa el COVID-19 sin embargo el virus va presentando una serie de adaptaciones o llamémoslo de mejoras mediante el cual se va adaptando cada vez más a los receptores humanos estos cambios o estas mejoras es lo que se llama mutaciones cuando las mutaciones se acumulan de manera suficiente ese linaje o ese virus no se parece a su ancestro y por eso recibe un nuevo nombre o una nueva denominación en el mundo hay más de 1500 presidente como usted bien lo dijo y dentro de esos 1500 hay unos unos 7 linajes que se consideran de especial preocupación o de especial interés en salud pública y por qué porque reúnen una serie de mutaciones muy importantes en la espícula en el lugar donde el virus se pega a los receptores humanos o se adhiere o hace el enlace con los receptores humanos por eso se sabe y así lo han demostrado los estudios que estos estos linajes tienen mayor capacidad de contagio o un contagio más eficiente o es más fácil contagiarse con eso en Colombia tenemos hemos comprobado la circulación de dos de esos linajes de especial interés como son el llamado linaje del Reino Unido o el linaje de Brasil tienen sus propios números pero ese es el nombre digamos conocido ¿qué significa? que tenemos esos esas esas variantes del virus que tienen mayor transmisibilidad no quiere decir que los otros 48 linajes que circulan en Colombia no sean importantes no se transmitan también son importantes de hecho son los que nos han producido digamos la epidemia durante todo este año algo importantísimo que hemos notado es que y lo estamos publicando desde febrero es que los linajes tradicionales que circulan en Colombia han empezado también a tener mutaciones visibles y mutaciones de preocupación mutaciones que muy seguramente les van aumentando la capacidad de contagio la buena noticia es que se controlan de la misma manera es decir las medidas que conocemos como el uso permanente de tapabocas de manera correcta el no propiciar aglomeraciones el no estar en ellas el no hacer fiestas digamos de puerta cerrada el no llegar a un espacio y porque me siento en un lugar seguro me quito el tapabocas ese tipo de medidas son fundamentales para contener cualquiera de las variantes del virus SARS-CoV-2 sumadas obviamente al lavado de manos frecuente a mantener la distancia con las otras personas esa sumatoria de las acciones que hace cada persona son las que nos llevan a disminuir la velocidad de transmisión lo que no es tan bueno es que si la velocidad de transmisión sigue acelerada pues eso propicia o facilita las condiciones para que haya más mutaciones más transmisión más mutaciones y a más mutaciones más capacidad del virus de volverse más contagioso no hay hasta el momento estudios concluyentes que permitan decir que esas variantes o linajes tienen además un comportamiento clínico distinto como de mayor letalidad o que se haya cambiado de grupos etarios eso es lo más importante estudios están en curso pero eso no ha sido demostrado muchísimas gracias doctora Marta y también vamos a hablar de llegada de vacunas programación de vacunas para los próximos días y semanas y está con nosotros el director del departamento administrativo de la presidencia el doctor Víctor Muñoz doctor Víctor mensajes muy importantes la vacunación esta semana llegaremos al vacunado cuatro millones esperamos además y ese ha sido mi propósito que sea antes del 25 eso quiere decir que estaremos una vez más llegando antes de la meta para acercarnos después a la meta de los cinco millones y así seguir creciendo pero esto también depende de los flujos de vacunas y por eso es muy importante que le transmitamos a los colombianos cómo serán los flujos esperados en las próximas semanas presidente buenas noches muy buenas noches a todos los colombianos efectivamente en este momento nosotros tenemos en el país cinco millones sesenta y cinco mil dosis de las diferentes vacunas tenemos ya confirmación de llegada el 21 de abril de 549 mil 900 dosis de la farmacéutica Pfizer y un millón de dosis de la farmacéutica Sinovac el día 27 de abril esto es muy importante porque había muchas preguntas frente al tema de cuándo llegarán las segundas dosis de la farmacéutica Sinovac que hacían parte de ese plan de vacunación del primer grupo que se dio en el mes de marzo primeros días del mes de abril y con este millón estamos completando todas las segundas dosis que estaban pendientes en proceso de llegada al país de igual manera también ratificar que ya tenemos confirmación por parte de la farmacéutica Pfizer para llegar con 551 mil dosis adicionales la próxima semana y tenemos en este momento una proyección por parte del mecanismo COVAX para recibir 912 mil dosis de la farmacéutica AstraZeneca ese está tentativo nosotros sabemos que los temas logísticos en el mundo están cambiando permanentemente y de una vez presidente anticipar los números iniciales que tenemos ya confirmados para el mes de mayo donde estamos hablando de dos millones doscientas mil dosis por parte de la farmacéutica Pfizer un millón adicional en los primeros dos días del mes de mayo de Sinovac dos quinientos finalizando el mes de mayo y doscientas mil del mecanismo bilateral AstraZeneca esto es fundamental porque llegaremos a cerca de 14 millones de dosis entre el mes de abril y el mes de mayo y eso nos permitirá mantener el flujo de más de 650 mil dosis que se están aplicando a la semana nos permitirá cumplir la meta de los cuatro millones antes del 25 de abril la siguiente meta que se estará informando de los cinco millones pero más aún estaremos comenzando muy seguramente la etapa tres antes de terminar el mes de mayo que tiene grupos tan importantes como personas con comorbilidades maestros personal de la fuerza pública personal de la fiscalía con funciones judiciales digamos que hay una cantidad de policía judicial hay una cantidad de grupos que entran en esta etapa tres que son fundamentales y que se irán haciendo paulatinamente como se ha venido haciendo en el país entonces el mensaje las confirmaciones son muy importantes y el ritmo que hemos tenido vacunación se mantiene y se mantendrá por las próximas semanas muchas gracias doctor víctor muñoz y está también el ministro del interior daniel palacios ministro daniel vamos a hablar de las medidas que están amparadas en la circular que se ha firmado por parte del ministerio del interior y el ministerio de salud pero antes de escuchar los detalles quiero que todos ustedes vean nuevamente en qué consiste esta circular el ministerio de salud y protección social y el ministerio del interior emitieron una nueva circular conjunta con medidas para disminuir el riesgo de nuevos contagios por COVID-19 las recomendaciones deberán ser implementadas a partir de las cero horas del lunes 19 de abril hasta las cero horas del lunes 3 de mayo de 2021 dentro de las que están instaurar medidas de pico y cédula que incluye el transporte público en las ciudades en donde la situación es crítica establecer restricciones nocturnas a la movilidad de acuerdo con el porcentaje de ocupación UCI en el territorio cuando la velocidad de ocupación de camas en un territorio presente un ascenso en un porcentaje igual o mayor al 20% en un término de tres días podrá solicitarse la evaluación de medidas especiales los hoteles establecimientos de la industria gastronómica y parques no serán incluidos en la medida de pico y cédula se permite en todo momento el tránsito de personas y vehículos que para su retorno se movilicen en las fechas señaladas se permiten de igual manera los servicios domiciliarios y el ejercicio de las actividades señaladas en el decreto 1076 de 2020 no se puede prohibir bajo ninguna circunstancia el acceso presencial para la adquisición de bienes de primera necesidad durante la restricción nocturna de movilidad la probabilidad de contagio existe y debemos seguir protegiéndonos del compromiso y el autocuidado colectivo depende que las medidas surtan efecto positivo señor presidente buenas tardes un saludo muy especial para todos los que nos acompañan hoy en esta emisión de prevención y acción señor presidente tal como fue la recomendación del comité de expertos del ministerio de salud se emitió la circular 10189 de 2021 conjunta entre el ministerio del interior y el ministerio de salud en donde se le dan continuidad a las medidas que ya venían rigiendo y que hacen parte del desarrollo del decreto 206 que es el decreto de orden público que se encuentra vigente como lo mostraba el video ya lo ha anunciado el ministro de salud lo que se establecen y se mantienen todavía son las categorías de ocupación de UCI en donde de acuerdo a esa ocupación de UCI se establecen unas medidas restrictivas en materia de orden público y como ya lo había mencionado entre el 50 y el 69% se establece una restricción a la movilidad desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana entre un 70 y un 79 entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana entre el 80 y el 84% una ocupación entre las 8 y las 5 de la mañana en donde entra a regir un pico y cédula obligatorio pico y cédula que como ya lo hemos explicado en diferentes oportunidades tiene excepción de restaurantes hoteles y parques y de igual forma presidente en una ocupación superior al 85% se habla de una restricción a la movilidad de 6 de la tarde aquí también se encuentran un paquete de medidas que son medidas especiales que se aplican en los municipios en donde exista también la variación de la ocupación significativa de UCI en tres días que es la que rige estos fines de semana en ciudades como Bogotá en el departamento de Antioquia Caldas Magdalena entre otros aquí presidente es muy importante que la opinión pública tenga claridad que el día lunes se estarán reevaluando nuevamente todas estas medidas como parte del análisis que hace ese comité de expertos del ministerio de salud muchísimas gracias ministro Daniel Palacio si tenemos también preguntas de la ciudadanía que otra pregunta nos ha llegado muy buenas tardes soy Germán Castro pregunta por qué hacer una reforma en este momento Germán gracias por esa pregunta como lo hemos dicho en tantas ocasiones lo más urgente en este momento es proteger a las familias más vulnerables de nuestro país que han sido las más golpeadas por esta pandemia y lo que se quiere es justamente extender y mantener muchos de estos programas sociales que han sido vitales para llevar el ingreso a cerca de 10 millones de hogares cerca de 30 millones de colombianos la idea es poder mantener el ingreso solidario para 3.4 millones de familias y llevarlo a 5 millones de hogares la idea también es la devolución del IVA llevarlo a 4 millones de hogares que tengamos la gratuidad universitaria pública para los estratos 1, 2 y 3 que podamos incentivar la generación de nuevo empleo donde cuando se contraten jóvenes entre 18 y 28 años el que los contrata no paga la seguridad social la paga el Estado por un periodo de 5 años y así detonar empleo y empleo juvenil pero también con otros grupos de la población como mujeres y también personas en condición de discapacidad extender el PAEF que ha protegido cerca de 3.4 millones de empleos formales en el país y algo también supremamente importante bajarle la carga a la micro y pequeña empresa donde se genera cerca del 90% del empleo ese para qué para esos propósitos y la urgencia de hacerlo además en este año que debe ser un año de reactivación además con una con una condición y es que las medidas sociales se implementarán en el año 2021 pero las medidas de carácter fiscal apenas se empezarán a originar en el año 2022 y su mayor recaudo será después del año 2023 eso quiere decir que no son medidas pensadas para la administración del presidente Iván Duque para mí sino que son medidas pensando en todo el pueblo colombiano en seguir atendiendo a los más vulnerables y estabilizar las finanzas de nuestro país esa es la razón por la cual es de suma importancia que tengamos este esquema donde protegemos a los más pobres a los más vulnerables y estabilizamos las finanzas de Colombia ¿qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes señor presidente mi nombre es Liliana Gutiérrez y quisiera saber a qué porcentaje de la población vulnerable llegarán los recursos de la reforma esa es una muy buena pregunta hoy nosotros mirábamos como uno de los diarios económicos de Colombia que se amparaba también en estudios recientes mostraba que el alcance que tendrán la extensión de estos programas sociales podrán llegar al 50% de la población más vulnerable de Colombia nosotros llegamos a ese 50% más vulnerable y aumentamos y mejoramos sus ingresos y por supuesto esto tiene también una condición ayuda a vencer la pobreza extrema y también a prevenir que haya retrocesos en materia de pobreza y al mismo tiempo mantener una capacidad de demanda agregada en Colombia que al mismo tiempo sea vital en términos de detonar reactivación y recuperación de manera que si nosotros hoy con los programas como tenemos estamos llegando a cerca de 10 millones de hogares prácticamente con esta reforma estaríamos llegando a más de 15 millones de hogares de nuestro país y eso tiene un gran valor y sentido obviamente nosotros tenemos que mirar la escala de cada uno de los programas el PAEF los giros extraordinarios los programas de ingreso solidario familias en acción jóvenes en acción adulto mayor toda esta combinación de herramientas nos permiten a nosotros llegar a más de 35 millones de colombianos acerca de 35 millones de colombianos esa es la meta que nosotros queremos plantearnos y por supuesto eso nos llevaría a cubrir mucho más del 50% obviamente todo dependerá de cómo se dé el tránsito en el Congreso y terminaremos beneficiando no solamente a familias de ingreso vulnerable sino también a familias de clase media con la gratuidad en el sistema educativo para estratos 1, 2 y 3 también lo estaríamos haciendo de manera muy especial con la reducción de la carga en la micro y pequeña empresa que genera cerca del 90% del empleo y algo que también es importante destacar gracias a que eso ayuda a impulsar el presupuesto de reactivación por esta vía también seguiremos manteniendo todos los subsidios para la adquisición de vivienda no vis en nuestro país de manera que el número de beneficiarios podría subir pero esencialmente estaríamos llegando al 50% de la población vulnerable de nuestro país y eso sería un importante mitigante en factores de pobreza como lo ha dicho el PNUD sobre ese tema estaremos haciendo mucha pedagogía pero esto significa una transformación social de carácter sostenible en un momento donde el mundo más lo necesita y seguramente también estaremos viendo como ya se han anunciado que muchos países del mundo están abordando esta doble responsabilidad la de proteger a los más vulnerables y estabilizar las finanzas públicas de nuestro país ¿qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes señor presidente ¿cuántas personas se han beneficiado por el ingreso solidario? En este momento tenemos alrededor de 13 millones y medio de personas beneficiadas por ingreso solidario o de hogares por llamarlo así porque se están recibiendo por hogar entonces 3.5 millones de hogares y multipliquemos eso por 3 o por 4 personas nos muestra un alcance que puede superar a los 10 millones de personas este ha sido uno de los programas más importantes de la pandemia y de hecho este pasado fin de semana que estuvimos en el departamento de Boyacá vemos como en el municipio de Otanche fueron muchas las personas que se nos acercaron no solamente a expresar que este ingreso solidario ha sido crucial para sus familias y por eso quiero también mostrarles a ustedes como los testimonios de la ciudadanía hablan por sí solos y aquí vemos como en Otanche Boyacá en el occidente región querida donde estuvimos lanzando la transversal de Boyacá vimos algunos de los beneficiarios de este ingreso solidario mi familia y yo nos tuvimos que ver afectados porque varios miembros quedaron sin trabajo porque sabemos que el tema de la crisis económica en la pandemia fue grande y muchas familias nos vimos afectados debido a eso un día me llegaba un mensaje de texto a mi teléfono donde me anuncia que soy beneficiario del programa y puedo hacer retiro de este dinero por una sucursal bancaria los pagos mensuales pues han sido 160 mil pesos pues gracias a Dios he sido beneficiario desde el primer pago hasta el momento pues no sé cuántos van pero sí creo que entre 8 o 9 pagos ya ha sido todo gastado pues en necesidades familiares como lo ha sido la alimentación servicios pues de primera necesidad bueno pues agradecerle al gobierno nacional por este programa y sí sería muy gratificante saber que programas como estos sigan estando porque sé que que nos ayudan a pues a muchos colombianos que pues que de cierta manera no contamos con trabajo estable y nos acompaña rápidamente desde Boyacá el doctor Ramiro Barragán gobernador del departamento gobernador estuvimos el fin de semana cerrando esa circunvalar o esa especie de anillo que teníamos en el lago de Tota anillo vial importante también estuvimos en Zamacá inaugurando una sede educativa estuvimos en Tunja inaugurando el parque agroalimentario y después en Otanche en el occidente lanzando el programa de la transversal de Boyacá que entregaba 24 nuevos kilómetros lo escuchamos gobernador bueno presidente muy buenas noches a usted a todos los colombianos efectivamente estuvimos el fin de semana muy contentos en el departamento porque estuvo el presidente con varios de sus ministros acompañándolo en temas tan estratégicos para el departamento de Boyacá como usted lo menciona uno de los sectores más golpeados en esta pandemia ha sido el turismo porque Boyacá es turística por excelencia y uno de sus sitios especiales es el lago de Tota y su anillo que está alrededor beneficiando municipios como Cuitiva Tota y Aquitania y allí estuvimos inaugurando esa importante obra en compañía a los alcaldes de la provincia de Zogamós y que es la más beneficiada porque queremos con eso reactivar la economía turística de esta zona del departamento de Boyacá y por supuesto ese maravilloso sitio que yo nos regaló que es el lago de Tota pues ya tiene una conexión vial muy importante que nos permite llegar a todos estos municipios sin ninguna dificultad por una excelente carretera allí salimos como lo menciona al municipio de Zamacá en donde se inauguró uno de los 26 colegios que están casi listos para inaugurar el departamento de Boyacá unos megacolegios con amplia infraestructura con una dotación muy importante que se le dio a sus colegios y algo fundamental que nos permita ya a que los colegios y a los rectores que están organizándose volver nuevamente a la educación a través de la alternancia pues tengan las instalaciones adecuadas precisas para ese propósito y allí salimos a la ciudad de Tuna en donde indudablemente reconocemos que una de las despensas agrícolas más importantes de Colombia es Boyacá y por eso estuvimos inaugurando el parque agroalimentario de la ciudad de Tuna en donde vamos a tener la posibilidad en una primera fase que fue la que inauguramos de tener la recepción de toda la papa y cebolla del departamento de Boyacá en este sitio para que allí se venda a través de mayoristas y a través de minoristas este es un proyecto indudablemente que respalda y apoya a nuestros campesinos y que con esta obra indudablemente estaremos dándole esa reactivación económica al campo y finalmente como usted lo menciona nos trasladamos al occidente de Boyacá una zona caracterizada por sus hermosos paisajes por sus esmeraldas pero que indudablemente requiere de una inversión grande en infraestructura como la que se está haciendo y dimos inicio a la transversal del occidente de Boyacá la cual va Chiquinquirá o Tanche Puerto Boyacá se inauguraron inicialmente 24 nuevos kilómetros pero indudablemente lo más importante es que se siguen los trabajos a través del pacto bicentenario para que el interior de Boyacá se conecte con el Magdalena Medio y a través del Magdalena Medio con la costa atlántica a través del río Magdalena esta es una obra de lo más importante para esta zona que requiere una inversión fuerte especialmente para seguir apoyando en temas económicos en temas agropecuarios y en temas turísticos que es una gran explotación que hay que hacer de a futuro bueno muchísimas gracias gobernador y seguimos trabajando por esa reactivación y también la vacunación masiva en el departamento de Boyacá eso es todo por hoy en prevención y acción los dejo con un mensaje de autocuidado y mañana estaremos a las 6 de la tarde también hablando en prevención y acción de cómo las mesas de trabajo con el sector privado también van a darnos cabida a seguir ampliando vacunación en nuestro país muchísimas gracias que Dios los bendiga sigamos enfrentando la pandemia demostremos nuestra solidaridad apoyando el plan de vacunación y protegiendo a los más vulnerables la pandemia se vence con solidaridad sigamos cumpliendo los protocolos y evitando las aglomeraciones contamos con tu compromiso para salvar más vidas las aglomeraciones